ARCHE FIRE Había un error al leer una instrucción F6 Test para 32 bits en modo real. Common Extend 32 de resolver mode RM de 32 bits tenía error. No actualizaba TMP-RiP sumando a 4. Ahora ya podemos borrar correctamente la pantalla después de cambiar de modo de video, por lo menos con el BIOS de la ThinkPad 3 NEOS 90X.